de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país hola molt bona vesprada acudim puntuals al temps de magazín a Telesafor i avui podríem dir que estem d'estrena d'estrena per dos motius però anem per parts primer en breu ja anirem informant tal detall en breu anem a iniciar un nou programa així en esta casa en la seva casa en Telesafor que anem a parlar del teixit empresarial del treball diari que suposa per a tots empresaris emprenedors en la nostra comarca anem a fer-ho coneixet al detall el perfil de les moltes i variales empreses que tenim a la nostra comarca l'altre estreno que tenim bueno si ens acompanya no sabran perquè serà per acomiadar el programa Té a vore amb jardineria i exteriorisme i aquesta qüestió ens arriba de la mà de tots uns un equip de professionals que tenim així a Gandia una pista natural això serà després ara ens centrem en aquest nou programa que els comentem que en breu anem a arrancar per a fer aquesta anàlisi aquesta radiografia especial del teixit empresarial divers i potent que tenim a la nostra comarca un programa que serà possible gràcies al patrocini de BBVA i anem per parts perquè volem conèixer esta entitat bancària a la qual li agraïm que col·labore en este programa i el faça possible per això avui ens centrem en el BBVA i ho fem amb una persona que porta més de 20 anys treballant amb esta entitat bancària i ja ens presenta que ens acompanya a els estudis de Telesafor, Ximo Raga que és el director de zona de Levante del BBVA Hola, Chimo, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, comenta bien, Chimo, antes de nada, decir que estamos aquí en el estudio sin la mascarilla porque hemos tomado las medidas oportunas previamente, estamos guardando la distancia de seguridad ante esta pandemia de la COVID-19. La primera pregunta, el BBVA patrocina este nuevo programa que ya es inminente, ¿cuál es el objetivo de este patrocinio por parte del BBVA? Bueno, pues en primer lugar agradecer a Telesafor este espacio que nos brinda y nuestro objetivo, como no puede ser de otra manera, es estar, y más en los tiempos que corren, pues muy cercanos a todos los emprendedores, todos los autónomos, todas las pymes y las empresas de Gandía. Nuestro objetivo es compartir con ellos experiencias, aprendizajes y juntos mirar hacia adelante y superar estos duros momentos que estamos viviendo con COVID. Experiencias supongo que muchas. Comentaba Chimo, usted te lleva más de 20 años, 23-24, relacionado con el BBVA, director de zona de Levante desde hace dos años, antes estaba destinado responsable en otra zona, pero más de 20 años en relación con el BBVA, supongo que el balance es satisfactorio. Sí, realmente parece que la sociedad y los tiempos han cambiado mucho, pero en esencia la actividad bancaria sigue siendo la misma, que es tener la confianza de tu cliente, buscarle, darle soluciones globales, soluciones que satisfagan todas sus necesidades, en definitiva, pues apoyarles en cada uno de los proyectos y cada día creciendo con ellos. Claro, se agradece, el cliente agradece cuando una entidad bancaria le escucha y tiene ese trato personal. Claro, estamos en este contexto de pandemia de COVID-19, con la crisis sanitaria, desde hace ya 10 meses prácticamente, algunos días. Parece que, sobre todo aquí en la comunidad valenciana, los datos no son nada tranquilizadores. Claro, ante este contexto, ¿cuál es el papel del BBVA? Bueno, nosotros desde la llegada de la crisis de COVID, la primera prioridad que hemos tenido siempre es estar muy cerca de nuestros clientes, apoyándoles en este duro tránsito que tenemos que pasar juntos, ¿no? Realmente, COVID ha supuesto una caída en términos de actividad económica prácticamente inédita en la historia, ¿no? Ha afectado básicamente a todos los sectores relacionados con el consumo social y ha implicado una caída de PIB en el año 2020 en torno a menos un 11%, mientras que nosotros sí que preveemos que este año va a haber una recuperación económica también intensa, en torno a un 5,6% de incremento de PIB. Esta caída de PIB ha sido especialmente intensa en algunos sectores, ¿no? Como el turismo, como la economía relacionada con la estelería, como el transporte o como todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? Y son los sectores que también se están viendo más afectados ante cada una de las restricciones nuevas que llegan con las sucesivas oleadas de COVID. ¿Y cuál es nuestra posición? Pues nuestra posición es estar cerca de los clientes, acompañarles y especialmente a aquellos que más lo necesitan. Y trabajamos con una serie de prioridades, ¿no? La primera es salvaguardar la salud de nuestros empleados y de los clientes, ¿no? La segunda es garantizar la continuidad de nuestro negocio. Recordemos en ese sentido que la banca es una actividad esencial. Y en tercer lugar, pues es acompañar, estar muy cerca de los clientes, buscando soluciones globales distintas de todas las alternativas de financiación que tenemos. Y en ese sentido, tengo que decir que BBVA y las entidades financieras en general, pues nos hemos volcado, nos hemos subido nuestra responsabilidad y tenemos clarísimo que somos parte de la solución y en ello estamos. Claro, parte de la solución, porque eso es lo que buscan muchos clientes, sobre todo siempre en los medios de comunicación. Desde el inicio de la pandemia hablamos de esa incertidumbre, del miedo, de no saber qué es lo que va a pasar. Claro, cuando hablamos del tema económico, eso preocupa y mucho. Y supongo que situaciones, perfiles de situaciones críticas, de incertidumbre, habrán tenido que afrontar muchas, ¿no? Muchísimas. Es muy complicado eso. ¿Cómo lo lleva? Pues lo llevamos, primero te voy a decir que son situaciones muy complejas, muy duras. Tenemos que escuchar muchísimo al cliente, tenemos que buscar una solución que se adapte a sus necesidades y hemos abierto el abanico de todas las alternativas desde el punto de vista de las empresas con los ICO, apoyados con el Estado con los ERTE, desde el punto de vista de los particulares, las moratorias de préstamos hipotecarios, de préstamos consumos, que tanto están permitiendo a muchísimas familias ir pasando mes tras mes y apoyándoles en sus necesidades financieras. En ese sentido, pues tenemos que tener claro que este tipo de medidas son muy eficaces, que permiten mantener el tejido productivo, permiten mantener el empleo, pero que al mismo tiempo también son temporales. No nos podemos permitir que ninguna empresa, una buena empresa, que en una situación de actividad económica mucho más normalizada, pues puede operar con total normalidad, desaparezca, ¿no? Y para nosotros el apoyo a los emprendedores, el apoyo a las pymes, pues es una de las prioridades durante los últimos años y efectivamente así va a seguir siendo en el futuro. Claro, eso nos llevaría un poco a hablar relacionado con el qué medidas, qué situación podemos esperar cuando los fondos ICO, las carencias y todas las medidas para mantener el empleo, como los ERTE, cuando acabe. Pues va a ser una situación complicada, efectivamente, cuando pasen estas medidas transitorias y ahí nuestro papel va a seguir siendo fundamental. Tenemos que buscar soluciones que se adapten a las necesidades de cada familia, de cada pyme, de cada autónomo. Pero al mismo tiempo también tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? Y esta crisis lo que está generando son cambios en las formas de relacionarnos, están abriendo nuevas oportunidades de negocio que no están pasando en absoluto desapercibidas a los emprendedores. Y en ese sentido BBVA va a seguir apoyando cualquier proyecto que se nos plantee. Estamos dispuestos a escuchar, a apoyar, siempre, pero siempre buscando soluciones integrales adaptadas a las necesidades de cada uno de los proyectos de inversión que recibamos. Y con el foco puesto en dos grandes principios, ¿no? Por una parte la digitalización, que la venimos trabajando muchísimos años, y por otra parte también apostando de una forma muy decidida por la nueva economía verde, por la sostenibilidad, que contrariamente a lo que pueda parecer en grandes capas de la sociedad, no es cara en absoluto, sino que puede generar unas mejoras de rentabilidad en las empresas y a partir de un impacto muy medioambiental, pues que en absoluto que es... Es importante. Además, vemos que se apuesta fuerte, pero siempre con unas bases sólidas. Y por lo que acaba de decir, claro, la respuesta ya está dada, pero para entrar más al detalle e insistir en ese mensaje, van a ser más restrictivos en riesgos el año que viene y se ayuda a empresas, emprendedores, que quieran abrir, iniciar un nuevo negocio. Eso que quede claro, ¿no? Eso que era clarísimo. Como ya os he comentado antes, una de nuestras prioridades durante los últimos años ha sido el apoyo a los emprendedores, el apoyo a las empresas, el apoyo a la externalización, el apoyo a las exportaciones, a las importaciones, y ahí vamos a seguir estando, por supuesto que sí, este año y el siguiente y el siguiente. Mucho trabajo por delante. Otra pregunta, ¿cómo está apoyando el BBVA, más allá de la financiación y el ICO, a las pymes de las aforas, a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, pues estamos apoyando, como te comentaba antes, la crisis de COVID ha generado unos cambios también de hábitos de consumo y nos estamos encontrando con que con la vuelta a la normalidad, pues parte de estas pequeñas empresas están encontrando con que ha cambiado su mercado tradicional con el cual operamos. Y ahí lo que queremos es poner a disposición de nuestros clientes nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Entonces, pues tenemos distintos planes, ¿no? Como puede ser cómo aprender a vender a distancia en siete días, en los cuales, pues hoy hemos dirigido a pequeños comercios, pues les explicamos cómo situarse en redes sociales, cómo vender online, cómo hacer una campaña por WhatsApp, por mail, la importancia que tiene que tus mercancías lleguen logísticamente en el tiempo y forma, cómo cobrar lo que vendes a distancia a través de nuestra plataforma Paygold, etcétera, etcétera. Y esto es un webinar, es un programa formativo, gratuito, con diez sesiones, que la verdad es que estamos muy contentos y que, bueno, estamos acompañando ahí a la sociedad. También ahora mismo la vuelta a la actividad, pues lo que te demandan tus clientes es que, oye, pues tienes que abrir con condiciones de seguridad. Pues ahí también estamos poniendo a disposición de nuestros clientes por rentings de equipos de alta tecnología, pues como en cámaras termográficas, como pueden ser purificadores, como pueden ser túneles de desinfección, todo tipo de mamparas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también estamos apoyando, pues ya para empresas, pues oye, pues estamos poniendo a disposición con un programa específico, pues ponemos a nuestra disposición los empleados, expertos, con amplísima experiencia en el mundo de las pymes, para profetizar un poquito más, pues oye, pues cómo cambias tu modelo de negocio, cómo apostar claramente por una digitalización, cómo apostar por una economía sostenible que al mismo tiempo lleva aparejada un ahorro de costes. Es decir, pues tenemos una amplia batería de medidas para acompañar a nuestros clientes, mucho más allá de lo que es la pura financiación, que por supuesto también la tenemos a disposición de todos. Claro, y usted acaba de decir que disponen de profesiones, es decir, que el BBVA dispone de perfiles profesionales diferenciados para atender a las diferentes demandas del cliente. Eso es importante, el equipo completo y profesional y variado. Eso es importante. Nosotros, desde luego, la banca, desde hace ya muchos años, pues tiene que apostar por la especialización, y la especialización lo que significa es asesorar a tu cliente, y asesorar en términos de acompañar, pues decirle lo que le conviene y lo que nosotros humildemente pensamos que no le conviene. Y en definitiva, pues crecer juntos e ir estudiando cada uno de los proyectos. Y como os decía antes, siempre apostando claramente por muchísima cercanía, que viene acompañada muchas veces también de una experiencia, en el caso de BBVA, muy intensa en todo lo que tiene que ver con la digitalización, que ha sido una apuesta, que el tiempo nos ha demostrado que era la adecuada, y que también estamos compartiendo con los clientes. Pues hoy tenemos el app que es líder no solamente en España, sino en el mundo, así lo reconoce la consultora Forrester, y bueno, pues ahí tienen los clientes la mejor app del mundo en BBVA. Eso da confianza y tranquilidad en este sentido. Claro, que es lo que insistimos, lo que quiere la gente, lo que quiere el cliente, que se le escuche, que ponga su problema o su situación sobre la mesa, y que se le den soluciones, es lo principal. Y en esta cuestión de la digitalización, del compartir conocimiento, decía que prácticamente, por decirlo de alguna forma, BBVA se ha ido adelantando, ¿no?, a esas necesidades. Entonces, usted en esos más de 20 años dentro de la entidad habrá experimentado ese adaptarse, ese estar con las últimas, con las nuevas tecnologías, habrá experimentado esa evolución. Y eso es gratificante, ¿no?, cuando la empresa en la que está uno trabajando, ves que es puntera y se adaptan las necesidades. Eso es, eso es, la verdad que ha sido una experiencia que arrancamos, pues, al principio de los años 2000, y hemos ido poco a poco cogiendo velocidad, y ha sido una apuesta, pues, muy clara, muy decidida, y ahí tenemos los frutos, pues tenemos nuestra app, y no solamente es el app, es la transformación interna de la propia entidad, en la cual nosotros, pues ahora mismo tenemos equipos que atienden a clientes desde la distancia, pero no es un car center, es un gestor que tú tienes carterizado, que te atiende personalmente, y ahí también guiado siempre por criterios de la conveniencia del propio cliente. Es decir, podemos atender desde la distancia, podemos atender también en presencial, si el cliente lo requiere, y te hace ser líder en ese sentido. Lo que ocurre es que detrás del negocio bancario siempre es un negocio hecho por personas, para personas. Entonces, la digitalización es un complemento, pero detrás está siempre la persona, el asesoramiento, el acompañamiento y, por supuesto, la confianza con el cliente y el cliente contigo. Así es, un complemento, no un sustituto. De hecho, los espacios como el BBVA se han convertido en espacios como más amables, como espacios más abiertos. Eso también es importante, cuando el cliente entra al BBVA, notarse en un espacio confortable. Eso también es importante. Facilita la relación del profesional-cliente. Eso es, eso es. Nosotros, pues bueno, pues ahora tenemos un nuevo modelo de oficina, que poco a poco vamos extendiendo, son las Blue Branch, en el cual realmente lo que tenemos son multitudes de salas de reuniones para que el cliente se sienta absolutamente cómodo en el entorno en el cual se encuentra, con confidencialidad, evidentemente. Si el cliente quiere acudir a la oficina, porque si el cliente no quiere a la oficina, pues vamos nosotros donde el cliente nos necesite, a su empresa, a su negocio, a su domicilio. Evidentemente ahora, pues bueno, con las restricciones al COVID, más complicado, pero bueno, es nuestra intención y con el apoyo de todos y con las medidas de seguridad, pues todavía podemos hacerlo. Hemos hecho alguna referencia al tema del medioambiente. Claro, se apuesta, el BBVA apuesta por esa recuperación sostenible. Claro, en la actual situación de pandemia, de crisis sanitaria, ¿se puede pensar en términos sostenibles, claro, cuando la principal preocupación de un negocio es superar la caída de ingresos o la paralización de su actividad? Bueno, detrás de cada crisis tenemos que tener siempre todos claro que lo que va a venir es una reactivación económica y esto es así, ¿no? Nuestro escenario central, como hemos dicho del servicio de estudios, es que la recuperación en el año 2021 va a ser en torno a un 5,6%, que es un incremento muy potente, quizá más apoyado en la segunda parte del año, cuando tengamos ya una parte significativa de la población vacunada y luego cuando ya notemos los primeros efectos de los fondos europeos que tienen que venir, que por cierto, su impacto será mucho más intenso en el 2022. Entonces, en ese contexto, pensamos que ahora es el momento para apostar por inversiones sostenibles, inversiones sostenibles que tienen que multiplicar esa recuperación y, contrariamente a lo que pueda pensar amplias capas de la población, la sostenibilidad no es cara. La sostenibilidad muchas veces lo que genera son eficiencias, ¿no? Y entonces, una de las prioridades que nos hemos marcado en BBVA es identificar a nuestros clientes las claves que sean necesarias para convencerlos que es conveniente adoptar inversiones en sostenibilidad que van a impactar mejorando la rentabilidad de sus negocios. Eso es absolutamente, lo vemos como absolutamente necesario. Y además, nosotros pensamos que la recuperación será más intensa y más duradera en el tiempo conforme sea más sostenible. Entonces, ponemos una serie de baterías de medidas, ¿no? Por ejemplo, a través de nuestro agregador OneView, que es una plataforma que podemos incorporar en nuestra app en la cual el cliente puede ver todas las cuentas, no solamente las de BBVA, sino las de todos los bancos, somos capaces de medir cuál es la huella de carbono que tiene su factura energética en una determinada compañía, ¿no? Pues esto es un muro, un mero análisis de datos y lo podemos poner a disposición de los clientes. Por otra parte, pues hemos firmado algún tipo de acuerdos, por ejemplo, con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, en el cual nuestra misión conjuntamente con ellos es tratar de reducir la factura energética con un doble visión, como por una parte mejorar los costes, reducir costes, y por otra parte, pues oye, por reducir el impacto que la actividad de la propia empresa pues puede tener en el medio ambiente, ¿no? Y ahí ya están plenamente operativas, pues una serie de líneas con los sectores cárnicos y el hortofrutícola. Por parte, tenemos también alguna medida adicional, como por ejemplo, pues oye, todos somos conscientes que el consumo de proximidad, además con la pandemia, nos hemos dado cuenta lo necesario que es tener un sector frutícola, agrícola, ganadero, pues potente, próximo. Pues oye, pues somos la primera entidad que ha lanzado una línea específica para apoyar a agricultores y ganaderos en la transición de sus explotaciones de convencionales a plenamente ecológicas, lo cual también nos llena de orgullo. Y también tenemos un programa muy bonito que llamamos Gastronomía Sostenible, que con la ayuda de los hermanos Roca, de Can Roca, pues ponemos en valor los cultivos ecológicos que, oye, pues con tanto mimo, pues cultivan los agricultores o pescan los pescadores o que preparan los bodegueros y los ganaderos y le ponemos valor a través de sencillas pero sabrosas recetas que nos preparan los hermanos Roca, oye, pues destacando la importancia de ese cultivo ecológico y de proximidad. En definitiva, lo que pretendemos es ser fuente de inspiración para todos los emprendedores, para todos los pymes, para animarles que inviertan, que apuesten por el futuro, que apuesten por un futuro sostenible y es algo que a nosotros nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción. Estamos en BBVA plenamente convencidos de que el futuro tiene que ser sostenible y si lo logramos entre todos, pues desde luego visibilizamos un futuro mucho mejor para todos. Claro, vemos que el BBVA es todo un ejemplo, un referente y nos gusta ver esa implicación social, esa responsabilidad social de las empresas privadas que están hechas para beneficio pero priorizan también esa responsabilidad social. Yo creo que ese carácter social está cada vez más parcado y BBVA es un buen ejemplo, que eso tiene que ir emparejado a la actividad del negocio en sí, ¿no? Eso es, yo creo que son dos caras de la misma moneda, que están absolutamente unidas y que no hay futuro si no hay responsabilidad social y si no hay acompañamiento con el cliente, si no hay un futuro digital, si no hay un futuro sostenible, pues va a ser mucho más complicado. Volvemos a insistir, vamos a estrenar un nuevo programa en el que vamos a ir visitando algunas de las empresas de nuestra comarca, de la SAFOR, un programa que va a ser posible, será periodicidad quincenal, iremos anunciando el día, la hora para que la gente nos acompañe, un programa que va a ser posible gracias al patrocinio del BBVA, estamos hablando de la apuesta por los emprendedores, por los empresarios, empresarias, gente que cada día tiene que abrir la persiana, abrir la puerta de su negocio y ahora más que nunca necesita que se le escuche, necesitan esas ayudas, esos recursos para hacer frente y poder seguir levantando la persiana. Claro, no habían otras manos mejores que el BBVA para hablar de empresas y decíamos, dos años como jefe responsable de zona de Levante, del BBVA, mucho desplazamiento, muchos perfiles diferentes, muchas situaciones y yo creo que eso también es bueno, conocer la parte más humana de los clientes y conocer los diferentes espacios donde se atiende a esos clientes. Eso para mí, desde luego, es una de las mayores satisfacciones de ese trabajo que te puede dar, conocer proyectos de inversión, conocer el cliente cuando te enseña su fábrica, su negocio, para qué quiere, cuál es el destino de los fondos que te pide, luego cuando ya se lo has prestado y él te enseña, ves cómo la empresa crece, crecen trabajadores, pues realmente es la actividad de la banca, si le das ese componente de acompañamiento, ese componente de apoyo al emprendimiento, que detrás vienen nuevos puestos de trabajo, esos nuevos puestos de trabajo tienes proyectos de vida, tienes, pues ahora me quiero comprar una casa y la apoyas con una hipoteca, es decir, este trabajo es así, lo puedes ver así, no es solamente algo de números de financiación, detrás de cada financiación hay un proyecto, hay un proyecto de vida, hay un proyecto de empresa y esto es absolutamente, a mí por lo menos, ilusionante. Cuando se van consiguiendo esos proyectos de vida de cada uno de los clientes es decir, pues yo he participado en que esto sea realidad. Pues Chimo Raga, un placer compartir esta experiencia televisiva con este nuevo programa que insistí, Anirem Informant, en los próximos días a través de la rádio, de la televisión, de la web, de l'inici de este programa dedicado al ejercicio empresarial de la nuestra comarca, de la Má, del BBVA, programa patrocinado por el BBVA. Anirem Informant para conocer los diferentes perfiles y cómo se trabaja y el esfuerzo que supone, porque muchas veces, lo que estás comentando, Chimo, hablamos de empresas y eso nos lleva a hablar de números y detrás de cada empresa, sobre todo aquí en la comarca de la Safor, hay muchas empresas familiares, que eso también, llega un momento que dices, no llego a separar mi vida personal de mi vida de trabajo y eso también es de reconocer. Pues Anirem Informant, ese reconocimiento del BBVA que patrocina ese nuevo programa. Lo dicho, Chimo Raga, como director de Zona de Levante del BBVA, muchísimas gracias, un placer y comencemos a caminar. Gracias, no ves. Muy bien. Gracias. Así, pues, el punto y seguid. Recorden, ya os lo haré más detalles de cuando comenzamos ese nuevo programa, en el cual los protagonistas son las empresas. Nos agrada hablar de las empresas porque son la parte fundamental de la actividad económica del nuestro territorio y empresas que van más allá de las fronteras de la comunidad valenciana, más allá de las fronteras de l'Estat español y que tienen el seu reconocimiento, que formen parte de esa globalización y, sobre todo, en ese sector económico empresarial. Anirem Informant, programa para repassar el texito empresarial patrocinado por el BBVA, así, en Telesafor. Y también, siempre recorden, per streaming, en la web telesafor.com. Pero punto y seguid, segunda estrena. Avui encetem una secció NATURAE, un centre de jardineria i exteriorisme que tenim aquí a Gandia. Estem parlant d'un sector en el qual molta gent està acostumada a desplaçar-se fins a la província d'Alacant buscant empreses d'este sector. Doncs deixem de fer-ho, perquè ho tenim aquí a Gandia, NATURAE, centre de jardineria i exteriorisme, i la seva responsable, la seva gerente, Patricia Cabanilles, ens acompanyarà així cada divendres en una secció NATURAE per a donar-nos consells o mostrar-nos les diferents opcions que tenim perquè fa a plantes d'interior, plantes d'exterior, mobiliari d'aquest jardí, mobiliari d'aquesta terrassa que tenim i que volem millorar per a fer un espai de somni. Així és que, secció NATURAE, així, en Telesafor. NATURAE. NATURAE. MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PODA. MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PULA. MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PUD後ろ. MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PODA. MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PODA. planta de flor con planta verda. Podemos elegir la planta que más nos baja al nuestro llar. Tendremos desde planta de flor, que tendrá que tener un puesto bien iluminado en casa, hasta la planta verda, que también, según la planta que elegimos, tendrá unas necesidades de llum y de agua, cada una la que le corresponde. Podemos elegir desde plantas verdes, que tienen necesidades muy específicas de agua y con muy poco de agua, podemos elegir en unas zonas más iluminadas de casa, incluso tenemos otras variedades, como pueden ser las sansevieras, que necesitan muy poca agua e incluso se pueden adaptar bien a una zona que no tenga prácticamente llum a casa. Después, también elegiremos la planta según el espacio que tengamos. Si queremos ponerla en un aparador, en una tauleta o si queremos ponerla en un racón más estrés de casa. Desde así de Natural, os ayudaremos a elegir la planta que más se adapte a las necesidades. Tenemos las falgueras, por ejemplo, tienen necesidades más de humildad, que podemos ponerlas en unas cuinas o las podemos poner en el baño, podemos ponerlas en puestos incluso en el exterior también, si tienen una ombra también las podemos poner. Nosotros decimos que es planta de interior. En principio, en el nuestro clima, pueden estar también en el exterior si no les da un sol directo. Prácticamente todas las podemos tener en los dos espais, tanto interior como exterior. Siempre tenemos que adecuarles al puesto que menos fred haga si las ponemos en el exterior, pero en un patio bien iluminado también podrían estar perfectamente. Después tenemos la opción de la planta de flor. También hay muchas variedades. Yo os he puesto así una representación, pero hay muchas variedades. Tenemos desde roseras, mini, que pueden estar también a interior o exterior, bien iluminadas. Las necesidades de agua son menos. Si están desde casa siempre tenemos que controlar el rec, porque la planta necesitará muy menos es obvia porque no se llega a evaporar como en un exterior. Siempre en el exterior el vent, el sol, todo eso hace que la planta se exuee abans. En casa es muy importante controlar el tema del rec. Y así en Natural podeu encontrar consellos para todo este tipo de plantas y para lo que necesiteu. Naturae. Nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la vital. Punto Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. Ahí está va. Natural. Ya saben que será una nueva cita que tenemos aquí en Telesafor, en Patricia Cabanillas, ese centro de jardinería y exteriorismo, que será una sección muy práctica. Nosotros ya ponemos el punto final y lo hacemos con la capzalera de ese programa nuevo que tenemos aquí en Telesafor, que está dedicado a las diferentes empresas de la nuestra comarca y que está patrocinado por el BBVA. Així es que, con esta capzalera del que arribará de si no res a Telesafor, ponemos el punto final. Gracias. 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 Gracias.